Hola amigos, bienvenidos todos a nuestra cita semanal con la aventura, la adrenalina y la velocidad. Somos Rutas Directivos. Seguimos recorriendo el país en búsqueda de las mejores experiencias para compartirlas con todos ustedes. La semana pasada estuvimos en el Cantón Aguarico de la provincia de Orellana, donde hicimos una fantástica ruta conociendo lugares increíbles. Su alcalde y el grupo de enduro de esta ciudad nos invitaron a que nos quedemos a hacer otra ruta. ¿Y qué creen? Nos quedamos. Ahora les presentamos la continuación de nuestra aventura motorizada en esta zona. La semana pasada les habíamos contado de la invitación del alcalde de Aguarico y del club de motos de ese cantón para que los visitemos y juntos recorramos varias de sus rutas. La verdad es que la pasamos genial. Descubrimos lugares increíbles, conocimos un poco de la cultura e identidad de las nacionalidades indígenas que habitan en este rincón de la patria, así como el desarrollo que hacen sus autoridades en medio de una de las reservas ecológicas más grandes del mundo. Luego de llegar al coca, tomamos una canoa rápida que nos llevó hasta este hermoso cantón que es parte de la provincia de Orellana, el cual tiene una extensión de más de 11.000 kilómetros cuadrados y alrededor de 6.000 habitantes, la mayoría de ellos indígenas quichuas y huaorani. Dentro de su territorio se encuentra el Parque Nacional Yasumí, que tiene alrededor de 5.000 kilómetros cuadrados, donde se han logrado registrar 31 especies de mamíferos, 25 de aves, 153 especies de anfibios, 162 especies de reptiles, 18 familias de entomofauna, 310 especies de peces y 2 familias de macroinvertebrados acuáticos. Esto resulta ser todo un universo de vida en una pequeña extinción de territorio. En la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno, también dentro del territorio de Aguarico, se han registrado 81 especies de anfibios, 51 especies de reptiles, 500 especies de aves y 184 especies de peces. Entre los principales, se pueden considerar el jaguar, el tapir, águila arpía, el paiche, el manatí, el delfín rosado y el gris, guacamayos y papagayos. En este manto verde existe una gran biodiversidad de fauna que causa curiosidad en los visitantes, especialmente en los extranjeros porque son especies endémicas en lugares únicos en el mundo, especies que cautivan y motivan a ornitólogos y científicos que llegan hasta esta zona para practicar aviturismo. Y bueno, como nos fue tan bien en las primeras rutas que hicimos en compañía de los amigos endureros del club Los Pames de Aguarico y de su alcalde, decidimos quedarnos para conocer otros caminos. El trazado de este día fue desde Tiputini, en Canoa, Río Arriba, por el Napo hasta el centro San Carlos, desde donde sería nuestro punto de partida. Luego a través de la ruta llegaríamos hasta el centro Patazurco, aquí haríamos un alto en la ruta y dejaríamos las motos en la comunidad para tomar una canoa que nos llevaría hasta la comunidad Kichuelianchama. En este lugar conoceríamos un poco de su cultura y de su manera de hacer turismo comunitario. La jornada de este día sería difícil, porque además del cansancio y de los golpes por las caídas de la ruta del día anterior, esta demandaría más técnica por parte de los pilotos. Así entonces el punto de reunión era el puerto de Tiputini. Aquí una gran canoa que le pertenece al gobierno municipal de este cantón y que es usada para transportar carga y movilizar al personal de esta municipalidad. No se esperaba lista para llevarnos a unos 40 minutos desde este punto hasta donde iniciaríamos la ruta planteada. Bueno, ¿en qué parte estamos? San Vicente. Estamos en la comunidad de San Vicente, río, rumbo a Puerto Quince, en donde vamos a empezar las rutas de Andorra. Cuando ya estuvimos todos listos, tuvimos que embarcar de una en una las motocicletas para la ruta. Recordarán ustedes que en el capítulo anterior les habíamos contado que las motos para este deporte en Aguarico no son de marca o de alta gama como estábamos acostumbrados a ver. Aquí acondicionaron a las motocicletas que eran usadas exclusivamente para el transporte entre comunas, para la práctica de este deporte. Por eso es que muchas de las máquinas tienen cilindraje pequeño, pero como dicen aquí, lo importante es tener moto para hacer enduro. Y claro, tienen toda la razón. Al fin terminamos de embarcar todas las motocicletas y el motorista de la canoa agarró rumbo la comuna San Carlos, nuestro punto de partida. Mientras navegábamos por estas aguas, no podíamos dejar de pensar en la inmensidad de la creación y sobre la bondad de Dios con este territorio tan pequeño, pero tan rico en vida y recursos. Al cantón Aguarico lo rodea el agua de ríos y lagunas en donde florece la vida. Entre sus principales cuencas hidrográficas está el río Napo y sus tributarios como son el río Aguarico, el Tiputini y el Yasuní. Así también hay otros como el río Nashiño y el Kononaco. El gran río Napo es el de mayor magnitud y trascendencia en la parte amazónica dentro del territorio ecuatoriano. Nace de las vertientes del Cotopaxi, de la Antizana y los Yacanates. Recorre 400 kilómetros por territorio ecuatoriano y 700 kilómetros por el peruano. Atraviesa el cantón Aguarico en las parroquias de Capitán Augusto Rivadeneira, Santa Mariana de Guidirima, Tiputini y Nuevo Rocafuerte. Ocupa 141.859 hectáreas y representa el 13% de la cobertura hídrica del cantón. El río Tiputini en cambio nace en la llanura amazónica. Es alimentado por las lluvias locales atravesando el cantón en sentido oeste-noreste, ingresando por el Parque Nacional Yasuní y desembocando en el río Napo, el cual es uno de los más grandes tributarios formando parte de la cuenca de este último. Río de gran caudal y cuya longitud sobrepasa los 550 kilómetros. Su anchura oscila entre los 40 y los 50 metros. Bastante profundo y navegable. El río Yasuní es uno de los más importantes desde este punto de vista estratégico y de conservación ambiental. Desemboca en el río Napo, límite del Ecuador con el Perú. Nace en las pequeñas colinas que se levantan a 300 kilómetros al oeste de su desembocadura. Atraviesa las parroquias de Cononaco y Nuevo Rocafuerte, en un área de 362.650 hectáreas que conforman el 32% de la hidrografía cantoral. El río Aguarico tiene una longitud de 390 kilómetros de los cuales los últimos 50 de su curso forman parte de la frontera natural entre Ecuador y Perú. Fue conocido como el río de los Cofanes. El Aguarico, como todas las vías pluviales amazónicas, cruza la región descendiendo desde la cordillera oriental sobre los 4.000 hasta los 1.200 metros sobre el nivel del mar e incluso 600 metros en algunas zonas. El río Aguarico cubre el 15% del total de la hidrografía cantonal. Nos resulta enormemente asombroso lo que aprendemos en cada minuto que permanecemos en este cantón y nosotros que habíamos venido solo para hacer una ruta de enduro. Nos llevamos de regreso más que una experiencia de nuestras aventuras. En este instante estamos cruzando el río Napo desde Tiputini y llegamos a San Carlos. Luego vamos a hacer un recorrido rumbo hacia Patasurco. Hasta ahí llegaremos en el recorrido de las motos. Luego de ello nos trasladaremos en una embarcación con destino a Yanchama para hacer turismo. En su sector turístico, Yanchama se está impulsando el turismo allá y vamos a hacer lo que se hace, seguir promocionando la parte turística del cantón, que es parte de este proceso que venimos llevando adelante, ya que creemos que después del petróleo la segunda fuente y que la que va a perdurar para siempre va a ser la belleza que tenemos acá. Y por ello pues la promocionamos hacia el Ecuador y hacia el mundo para que puedan conocerla más y de esa manera puedan enamorarse de este encanto natural que tiene el Aguarico y puedan visitarnos. Ahora, yo he hecho enduro por rutas duras, difíciles, complicadas, pero esto, hacer en el agua, cruzar el río para ir a hacer una ruta, nunca. Eso es lo que estamos trabajando. Cada día creemos que potencialmente tenemos cómo desarrollar un turismo, un turismo de aventura y estamos dentro de ello. Mientras navegábamos por el Nápoles, los nervios y las ganas de empezar una nueva ruta se apoderaban de todos quienes estábamos a bordo de la canoa, medio de transporte que predomina en este cantón. Porque claro, Aguarico no tiene conexión vía terrestre con sus cantones vecinos y por supuesto con el país entero. La canoa motor o la canoa remo es el más importante instrumento de transporte que es usado por acá. Los motoristas son a miles pilotos de estas embarcaciones pequeñas, puesto que con cada creciente del río cambia la forma, alterando levemente la forma de navegar. Cuando estábamos a mitad del camino para llegar a donde sería nuestro punto de partida de la ruta de este día, descubrimos entre los pilotos a un motero venezolano, quien nos contó que solo llegó a este hermoso lugar a visitar a su hermana, pero así como les pasa a muchas personas, se enamoró de la naturaleza y no quiso regresar más a ciudades grandes. Además que por su trabajo de mecánico fue electo por los miembros del club de enduro como técnico oficial del club, pero eso no le ha librado de las caídas ni de los golpes. Recordemos que la ruta del día anterior, José no logró mantenerse en equilibrio y cayó al río con todo y moto. El agua, el agua. El agua es descubierta, por lo que habría que hacerla con más cuidado. Tenemos el día de hoy programado una ruta de San Carlos en un punto de la comunidad de aquí del Cantón Aguarico. La finalización es en la comuna Patasurco. Estamos dentro del corazón del Yasuní en Ecuador aquí, disfrutando del deporte extremo que es moto enduro. Hay que cruzar el río y tantas cosas. Sí, exactamente. Esta es la zona en la que nos encontramos. La mayor parte es de transporte fluvial, como usted mismo puede ver. Tenemos que llevar las motos para poder cruzar de un margen del río al otro. Pero ahí vamos. Al fin llegamos a San Carlos, donde desembarcamos de la canoa a las motos. Aquí volvimos a tener contacto con estas grandes gabarras que transportan de entrada y de salida camiones y trailers de abasto de alimentos y combustible para el personal de las compañías petroleras que trabajan en estas zonas. Y lo primero antes de iniciar la ruta es echarle una última ajustada a las tuercas de las motos, para que no presenten dificultades durante el recorrido. Para lo cual, el siempre encargado es el mecánico oficial del club. Darle un poquito, echarle un poquito de aceite a la cadena y ya tanquear para iniciar todo. ¿Qué tal son las rutas por este sector? Bien, por aquí bien. Algunos obstáculos, pero sí son bien. ¿Y los pilotos? Los pilotos, todos mis compañeros, todos pilotos. ¿Pero unos más malos que otros? Sí, sí, unos más malos que otros, pero ahí todos somos igual compañeros. ¿Qué pasa cuando una moto se queda dañada? Tratamos de encenderla o a repararle el daño y seguir. Si no, toca soga ya. Estábamos a punto de iniciar la ruta cuando uno de los moteros del club, los PAMES de Aguarico, nos llamó la atención. Ya lo habíamos visto en su moto el día anterior en otra ruta. Así que decidimos acercarnos a conversar con él. Miguel Tega es un líder indígena de la nacionalidad ugaorani que gusta de este deporte. Además, es también presidente de la Junta Parroquial de Colonaco. De quien nos contaban, es uno de los endureros más fuertes del club de Aguarico y que varias veces que se han quedado hasta la noche en alguna ruta, Miguel les ha servido de guía. Bueno, soy aficionado al ámbito social, deportivo, en vista de que mis amigos de la ciudad he visto que han sido demostrados, o sea, ver la trayectoria. Entonces puse ese riesgo, o sea, la adrenalina más dura que he visto que es la moto enduro. Y puse en práctica. Llevo apenas ya unos seis meses poniendo en práctica y me gusta la moto, entonces ahorita he venido acá a mi propio cantón a participar, ¿no?, con los compañeros que son aficionados también. Entonces estamos ahí de mano a mano con el señor alcalde haciendo la adrenalina que quizás nos mostremos un ejemplar, para mi nacionalidad, por ejemplo, en ese caso. Que nunca se están dedicando a ese tipo de adrenalina. Quizás sean como artista, otro tipo de actividad, ¿no? Pero la adrenalina como enduro nadie lo ha hecho. Entonces estoy demostrando que para la futura generación ponga en práctica también ese deporte, ¿no? O sea, como a pesar de que hay infinidad de deportes, pero la adrenalina del moto no lo han hecho. Entonces soy el único en hacerlo primera vez y lo voy a seguir haciendo, ¿no? Los huaura ni que actualmente se cuentan más de 2.000 individuos, alguna vez mantuvieron uno de los territorios más grandes de todos los indígenas amazónicos en Ecuador, dentro de las provincias actuales de Orellana, Nambu y Pastaza. Vivían tradicionalmente como cazadores o recolectores, eran nómadas en pequeños asentamientos de clanes. Los huaura ni son los más recientemente contactados de todos los pueblos indígenas ecuatorianos. Localizados por primera vez por un grupo misionero estadounidense en 1958, desde el primer contacto, los huaura ni han experimentado una inserción abrupta y difícil en la sociedad moderna. Varios de ellos han rechazado hasta ahora el contacto y se continúan adentrando cada vez más en el bosque. Tienen un conocimiento elaborado de la vida de las plantas de la selva. Una de sus habilidades más elaboradas es la extracción del curare, una neurotoxina potente para ser usadas en dardos para las cervatanas en la guerra. Para la cosmovisión o ahorani, no hay distinción entre el físico y los mundos espirituales, y los espirituales están presentes a través del mundo. Creen que alguna vez el mundo entero era un bosque. La selva es la base esencial de su supervivencia física y cultural. Para ellos, el bosque es su hogar, mientras que el mundo exterior es inseguro. El vivir en el bosque ofrece la protección contra la brujería y los ataques de la gente vecina. Ellos sintetizan esto diciendo, los ríos y los árboles son nuestra vida. Para los miembros de esta nacionalidad, el bosque teje la tela de la vida y de los conceptos de cada huaura ni sobre el mundo. Conocen a detalle la geografía y la ecología. Las plantas, especialmente los árboles, tienen un interés complejo e importante para el huaura ni. Su almacén de conocimientos botánicos es extenso e incluye los venenos, alucinógenos y las medicinas. También relacionan las plantas con sus propias experiencias. La palma de Chontacuro es usada para hacer las lanzas y cervatanas. En 1990, los huaura ni lograron el reconocimiento de su propiedad colectiva sobre una reserva indígena de 6125 kilómetros cuadrados, que les permite una existencia semi-autónoma. Miguel y sus conocimientos ancestrales de orientación y supervivencia en medio de la selva han salvado en más de una ocasión a los endureros de perderse en el bosque, sobre todo cuando los ha sorprendido la noche en medio de la ruta. Ahora partimos desde la ciudad de Alcoca para llegar a mi parroquia, lo cual les aproxima que son tres horas. En esa travesía había cuatro compañeros más que decíamos, sin duda, pero había uno que se iba de mototour. A pesar de esto fuimos, digamos, visitamos a las comunidades, se nos cogió las nueve de la noche y al regreso se nos dañó la moto y nos quedamos. Me acuerdo de un compañero, de un contratista, que experimentó por primera vez en la vida de haber subido motos sin luz, en este enduro y la caída fue increíble, ¿no? O sea, entre la vista, la diversión y a pesar de esto, una experiencia tanto para ellos, para mí y para muchas personas lo hemos compartido y seguiremos compartiendo mucho más. ¿Y a qué hora llegaron a Tiputín? En la parroquia del Concentrecoca salimos a las 10 de la mañana, en la parroquia llegamos como a las 5 de la tarde, salimos de allá a las 9 de la noche y llegamos a las 2 de la mañana en Coca. Entonces, fue increíble, increíble ese enduro. Históricamente los waurani eran conocidos como aukas, que en idioma nativo significa gente bárbara y salvaje. Actualmente este pueblo es sinónimo de guardianes y defensores de la naturaleza, por lo que el orgullo de ser waurani lo llevan a flor de piel. Este es mi moto, 100% guau, Ñeimo es mi nombre, soy de Nación de Guaurani. Este guau viene de dos significados, cuando hablamos en español guau es que te sorprende, cuando ves algo novedoso o guadito y dices guau, que hermoso, pero guau en mi idioma significa persona. Entonces yo soy la persona que estoy encima de esta moto, siguiendo, o sea, demostrando mi habilidad, que también puedo, o sea, también lo puedo igual que otros, entonces ese es el significado que llevo y bueno, ahora estoy promocionando para que esta se vaya charlando y conozca quizás el mundo exterior, eso es lo significado de este. Al fin, equipados y listos, dejamos el puerto de desembarque para adentrarnos en la ruta. Un pequeño puente de cemento y con seguridad desde uso de las compañías petroleras, nos mostraba el camino a seguir. La ruta propuso primero una parte del astre en la que todos pudieron acelerar al máximo sus motores, eso solo era el calentamiento y preparación de lo que vendría después. Apenas se inició el lodo, la destreza técnica y la práctica debían ponerse a prueba para atravesar las partes más profundas. Casi todos lo lograron, pero algunas motos pequeñas sufrieron mucho porque sus llantas finas y el lodo profundo no son buena combinación. Una de esas pequeñas máquinas que sufrió daños mecánicos al punto que había que empujarla fue la del propio mecánico del club. Luego de un momento de empujar la moto, finalmente se pudo encender y así pudimos continuar. Esta al igual que la del día anterior y debido a la lluvia tenía mucho lodo, lo que hacía que la expertisa y el volante se haga presente para evitar que los pilotos caigan. Aquí los endureros del club Los Pames hacen estas rutas no con el ánimo de llegar primero, sino de llegar en grupo. La solidaridad prima ante todo, su regla al igual que otros grupos de enduro que hemos conocido en el país, es... Todos entramos y todos salimos. Este día los obstáculos, las patinadas de llantas y las caídas también estuvieron a la orden del día. Y es que en el club, todos saben que no hay enduro sin caídas. A media tarde llegamos a una modesta vivienda hecha de madera en medio de la reserva Yasuní. La casa le pertenecía a Manuel Machoa, en donde el alcalde había mandado a preparar el almuerzo para los aventureros. Al ingresar a la construcción de madera, descubrimos al anfitrión practicando una limpia a una muchacha que le había hecho mal el viaje hasta este lugar, con tabaco en mano y algunas hojas en la otra. Manuel soplaba el humo sobre el cuerpo de la mujer mientras sacudía las hojas para quitar el malestar. Para entonces Manuel tenía ya el diagnóstico. Había sido mal aire. Inmediatamente después de aquello, la joven se iba recuperando de a poco. Y mientras esta sesión de limpieza terminaba, en la cocina de carbón se escuchaba mucho movimiento. El caldo de gallina de campo con yuca y un poco de verde estaba listo para los inesperados comensales que habíamos llegado rompiendo el silencio de la selva. Y es que claro, después del esfuerzo físico y del cansancio, tomar un poco de caldo cocinado a leña seguro nos devolvería a la ruta tomando en cuenta que aún nos faltaban varios kilómetros por recorrer. Y como es costumbre entre los endureros, no es salida en ruta si no se molesta a alguien. Esta vez, José, el endurero venezolano, fue víctima de las bromas. Pierruta ya con hambre. Así es en Venezuela. Estamos cargando fuerzas. Estamos cargando fuerzas. No es que los chamos no están... Dos kilómetros más y desmayan. Pues ahorita estamos cargando la batería. Este es el caldo criollo de aquí. ¿Y por qué dos kilómetros más y desmayan? Porque ya no tiene caldo. El chamos allá no come en caldo. ¿Qué comen ustedes allá? Arepa. La arepa no tiene caldo. Así como este, vean. Caldo, hierbita, pollito. Una broma, una broma. Una broma de los pames. ¿Cuántas? Cuántas. Ahí, ahí nomás. Ahí no va a tener apel. No, no. ¿Cuál es el caso típico? Si te estabas contando bonito, ¿cuál es el caso típico? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias.